¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos muchas ganas de conseguir ese objetivo. Nosotros queremos terminar clasificando lo antes posible. Sabemos que tenemos un partido muy importante con Veracruz. No queremos sacar el foco de ese partido. Después nosotros vamos a tener tiempo para pensar en los próximos partidos. Creo que el partido más importante que tenemos ahora en adelante de Veracruz, tenemos que pensar solamente en esa. Y tratar de conseguir un buen resultado, que eso nos daría una tranquilidad para los próximos partidos. Conscientes de la etiqueta que tienen de favoritos en esta recta final del torneo, así como en la máxima fiesta del fútbol mexicano, esperan continuar dándole una alegría a la afición, afirmó Osvaldo Martínez. En esta institución estamos obligados a entrar en la liguilla, a ser el favorito, por el simple hecho que la América siempre tiene que estar entre los primeros lugares. Yo creo que coincido en lo que me está diciendo, porque sabemos que lo estamos demostrando partido tras partido. Nosotros nada más lo que no tenemos que hacer es relajarnos, porque sabemos que venimos de un resultado, digamos, contundente contra el Santos, pero no por eso tenemos que bajar los brazos. El duelo ante Veracruz era este miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Azteca, informó Estefany Fuentes. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.